Entonces, una vez ya la persona te expresa sus sueños y ya se abre contigo y te empieza a contar todos y cada uno de sus sueños, tú le vas a decir, quiero que sepas que esos sueños que tú tienes los vamos a realizar. O sea, tú tienes que ser el profeta de su futuro. Si tú eras su patrocinador, si él no lo puede ver en el inicio, porque es normal, la mayor parte de las personas que están empezando a no comprender lo que verdaderamente esto es y el alcance que esto puede tener para su vida, a lo mejor inicialmente no lo valora. Pero tú como su patrocinador, si te conviertes en el profeta de su futuro, entonces él comienza a ver aquello que él no ve en el momento presente. Y tú solo vas a estar recalcando todo el tiempo porque al tú descubrir los sueños del nuevo socio, del nuevo candidato, tú tienes la llave de encendido. Recuérdate bien, a través del proceso del desarrollo del negocio, principalmente los primeros 90 días, la persona va a enfrentar retos, la persona va a tener que enfrentar miedo, va a tener que hacer cosas que antes no había hecho anteriormente. Entonces todo eso es crear toda una serie de nuevos hábitos y por ende la persona inicialmente no tiene tanta confianza y tanta seguridad en lo que está haciendo. Por eso tú tienes que estar ahí a su lado como patrocinador para decirle tranquilo, aquí estoy yo, aquí estoy yo para apoyarte, aquí estoy yo para ayudarte, aquí estoy yo para que podamos ver hacia dónde vamos. O sea, tú todo el tiempo tienes que estar marcando la dirección para mantener al nuevo candidato enfocado en sus sueños. A veces pensamos que porque hablamos de los sueños y la planificación empresarial, no hay que volverlos a retomar. Los sueños hay que retomarlos todo el tiempo. Cada vez que te reúna con un nuevo socio o con un socio que ya lleva tiempo en el negocio, tiene un mes, tiene dos meses, tiene tres meses, tiene cinco años, tiene diez años, quince años, siempre los sueños tienen que estar presentes. En el momento que se pierde la capacidad de soñar, entonces se pierde la capacidad de tener la fuerza para seguir persiguiendo y alcanzando los sueños. Es fundamental siempre mantener la vista en el sueño. Cuando quita la vista del sueño y la pones en qué? En los pequeños problemas. Por eso siempre al nuevo socio hay que tener ese conocimiento, tú como su patrocinador, de qué es lo que la persona desea, qué es lo que anhela en lo profundo de su corazón. Ahí tú tienes la llave de encendido para cuando baje la motivación, cuando la persona enfrente el reto, cuando enfrente dificultades, inmediatamente tú vas a retomar el cargarlo de energía nuevamente a través de qué? A través del sueño. Una vez ya has clarificado los sueños y la persona sabe que con este proyecto puede lograr tu sueño, que tú vas a estar ahí y van a estar juntos, entonces es el momento de establecer una meta. Ahí va. Entonces, una vez tenemos ya claro, preciso el porqué, que ya has hecho las preguntas, la persona anotó sus sueños, ya los escribió, es importante que los escriba. Es importante que yo recuerdo muchos de los líderes que cuando comenzamos teníamos álbum de sueños. No sé si tú tienes un álbum de sueños, pero el nuevo socio, enséñale a cortar imágenes, a ponerle en la nevera de esos pequeños y grandes sueños que tiene para que los puedas proyectar continuamente en la mente, porque ya él sabe que tiene el vehículo financiero para hacerlos una realidad. Pero hay que recordárselo continuamente y la mejor forma de recordárselo uno mismo y él mismo todos los días es viéndolo en una imagen, en el espejo del baño, en la nevera, ahí está viéndolo y ahí desde tempranito en la mañana cuando se levanta se está recordando que está haciendo este negocio. El porqué va a dar un plan, el porqué va a dar una reunión, porque está cargado del sueño. La persona que no está cargada del sueño lo que ve es las acciones solamente y cuando solamente ve las acciones viene de perspectiva hacia dónde va con esta oportunidad y que esta oportunidad le va a permitir alcanzar lo que él desea. Entonces, una vez ya tenemos eso clarificado, es importante decirle al nuevo asociado, mira, a través del proceso de experiencia que vas a ir obteniendo, vamos a ir logrando unos resultados y es importante que hagamos una meta para que tú puedas ir a alcanzar esa meta lo antes posible. Y la primera meta que vamos a establecer es ir de donde tú estás, estás comenzando a lograr la primera posición, que es la posición de diamante y un diamante es una persona que tiene seis inscritos y tres mil puntos de volumen en los tres niveles. Entonces, ya en ese preciso momento, lo que estás haciendo con el nuevo asociado es proyectarlo hacia algo cercano, porque los sueños pueden, tal vez, los grandes sueños pueden tomar un poco más de tiempo, pero las metas son cosas de corto plazo, como es llegar a la posición de diamante, porque sabemos que la posición de diamante es una persona enfocada, trabajando en forma, sacando una agenda de trabajo. Lo puede lograr en dos, tres meses máximo, tres meses, cuatro meses como mucho. Entonces, es algo razonable, pero a la meta es importante tú ponerle una fecha junto con él. Mira, para tal fecha, si estamos en el mes de junio, que él está comenzando, junio, julio, agosto, septiembre, ya para agosto o septiembre, tú debes de ser diamante. Vamos a poner la fecha aquí que para el mes de agosto, ya a finales de agosto vamos a cerrar ese diamante. O sea, ya tú estás marcando un periodo de tiempo con él donde entre tú y él van a sacar tiempo en su agenda para invertirlo en trabajar la meta, porque para eso hacemos la planificación. O sea, estamos planificando y vamos a planificar, como nos dijo nuestro amigo hoy, Manuel Freitas de Portugal en su taller, seamos personas de influencia, que el lugar donde están las metas es en la agenda. O sea, si no hay una agenda para emprender acciones continuas y diarias en presentar el negocio, en prospectar gente, todo eso es parte de la dinámica que en el día a día cada pequeña acción nos va acercando a la meta, nos va llevando a la meta. Entonces, una vez tú has trazado esa meta con el nuevo candidato y le has puesto fecha esa meta y le has explicado lo que consiste para que él tenga una idea estructural mental de que son seis inscritos y tres mil de volumen en los tres niveles. Si quieres también dentro de esa meta de diamantes lo puedes proyectar a una meta un poco más pequeña que es para lograr los bonos constructores, porque sabemos que si vamos logrando el bono constructor primera fase, segunda fase, tercera fase, la meta del diamante automáticamente se va a dar y le vas a decir vamos por los primeros tres inscritos para que te ganes esa primera fase del bono constructor, que son esos 50 dólares. Y para eso vamos a empezar a hacer una serie de presentaciones para presentar el proyecto a otras personas. Y una vez, si lo logras en el primer mes y ponle como meta para que logre esos primeros tres inscritos en el primer mes. La segunda meta en el segundo mes es que a esos tres les van a sacar tres a cada uno, que es para ganarse el bono constructor segunda fase de los 200 dólares. Ya ahí está casi el diamante al otro lado. O sea que ya en el segundo mes se han logrado el objetivo de ganar el bono constructor segunda fase con los nueve en el tercer nivel y los tres en el primer nivel. Ya el diamante lo está mirando la cara inmediatamente. Ya lo que falta son los ajustes de los inscritos que faltan. Un añito de volumen en los tres niveles y en el tercer mes tú lo llevaste a diamante. ¿Qué importancia tienen estas metas que el nuevo en los primeros 90 días? Dice la experiencia, por lo menos lo que yo he observado, que inicialmente el factor más importante en la retención de una persona es los resultados iniciales. Y no tienen que ser grandes. Es ese resultado inicial de que inquirió tres, se ganó el bono de la segunda fase y lo celebra. Cada vez que él gana y logra el primer bono, lo celebraste. El segundo bono, lo celebraste. El diamante, lo celebraste. Siempre tiene que haber una celebración cuando se alcance una meta. ¿Para qué? Para que la persona empiece, tome conciencia de que va avanzando. Porque una persona que no alcanza metas, pasa el primer mes, no afilia a nadie. Pasa el segundo mes, no afilia a nadie. Pasa el tercer mes, no ha llegado ni un cheque. Porque ya es futuro cadáver. Ya lo podemos enterrar. ¿Por qué? Porque el negocio todavía no ha abierto sus puertas. Pero si tú te ocupas de establecer la meta y crear un sentido, oye bien, de urgencia. Siempre al nuevo candidato yo le creo un sentido de urgencia. ¿Cuán rápido tú quieres lograr tu sueño? ¿Cuán rápido tú quieres retirarte tu ojo? ¿Cuán rápido tú quieres lograr tu libertad? Y le respeto su libertad. Y le digo, si tú quieres caminar, caminamos. Si tú quieres correr, corremos. Pero si tú quieres volar, volamos juntos porque vamos juntos a hacer que las cosas ocurran lo antes posible. ¿Cuál es el objetivo? Crear el sentido de urgencia para en los primeros dos, tres meses tener cierto nivel de resultado y retenerlo en el negocio. El que tiene cierto nivel de resultado en el negocio ya siente que el negocio está progresando, estoy avanzando. Aunque el resultado sea pequeño, un chequecito de 50 dólares, 60 dólares, de tres inscritos, dos inscritos, ya la persona va viendo que el negocio esté en marcha. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. ¡Gracias!